MESAS DE POLÍTICA LINGÚÍSTICA Y se tienen insumos también para los ocho componentes. ¿Durante cuánto tiempo se van a estar realizando estas mesas? Estas mesas se han venido realizando desde hace más o menos ya un año y medio y creo que van a continuar por un año más. ¿Cuándo se verán los resultados, a mediano plazo o a largo plazo? Creo que ya se han visto resultados, porque ya tenemos posiciones acerca de muchos temas, de cómo es la línea base de inglés de los alumnos, cómo están, ya tenemos la opinión de los docentes, cómo perciben todo el proyecto, tenemos la posición de los gremios, tenemos posiciones académicas o institucionales, tenemos posiciones gubernamentales, tenemos providencia, que van desde los temas curriculares de la inserción del inglés, de las discusiones de la línea base, de la política, de todos los componentes. ¿Y cuál ha sido el obstáculo más grande durante este proyecto o el problema que se ha encontrado a nivel de inglés? Yo creo que para definir unas políticas en los ocho componentes del tema lingüístico en el departamento, la mayor dificultad es la conciencia de que no es fácil, de que es un proceso que tiene de atraso más o menos 30, 40 años, que nosotros en un año y medio le hemos dado un avance significativo y que no es un problema de las instituciones que están involucradas en los diseños, sino de toda la comunidad en general, que este es un tema que le atañe a todos los habitantes del archipiélago. ¿Cuál es la metodología de estas mesas de política lingüística? Bueno, la idea de estas convocatorias es precisamente reunir a la comunidad para que participe en la construcción de la política de lenguas del archipiélago. Hasta el momento hemos desarrollado ocho mesas, estuvimos en la isla de Providencia la semana pasada, en la cual tuvimos la oportunidad de participar y reunirnos con jóvenes, con miembros de la comunidad en general, con miembros del sector institucional y el sector educativo. Así mismo se piensa hacer o replicar este ejercicio en San Andrés. Es por esa razón que hoy nos encontramos trabajando con la comunidad o con miembros de la comunidad del sector del centro. Para nosotros es muy importante tener clara cuál es la voz de cada uno de los actores del archipiélago, que se vean bien representados en los distintos grupos que estamos desarrollando, para que así mismo plasmen su opinión respecto a cuál debería ser la política de lenguas del archipiélago. En ese sentido, la metodología es muy sencilla. Lo que busca es que cada persona, a través de una visualización o técnica de visualización de tarjetas, pueda plasmar sus ideas y sus preocupaciones respecto a la situación de las lenguas, por qué las lenguas cada vez se están perdiendo, cuál es la situación del inglés estándar, cuál es la situación del creol y del español. Todo, obviamente, en un contexto multilingüe y multicultural del archipiélago. ¿Qué tienen que hacer las personas que se quieran sumar a estas mesas? Pues próximamente tendremos mesas en el sector de La Loma, en el sector de San Luis. A su vez, tendremos unas reuniones con el sector productivo, porque nuestra intención, como lo dije antes, es tratar de plasmar en la política las voces de los distintos actores de la comunidad y que ello, obviamente, obedezca a un clamor que tienen respecto a cómo debemos usar las lenguas en el archipiélago.